Buenos días, Francisco Urieta, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, muy bien, viendo todo esto que pasa. Buenos días, Enrique. Buen día, Álvaro, Joyce, Francisco. Muy buenos días a ambos. Aquí estamos haciendo buena costumbre. Oye, fíjate que tenemos un compromiso de hablar de lo peruano, ¿ah? Pero también tenemos algunos otros temas que a lo mejor son de mayor urgencia tratar. A mí me gustaría, brevemente, reseñar una información que pasó más o menos corbata y que podría complicar gravemente al gobierno. Que está vinculada con una columna que publicó en Bio Bio Chile, Jorge Condesa, que hace un análisis de un informe de Contraloría, que dice que la Contraloría reconfirma un, comillas, pésimo manejo contable y financiero en Estación Central. Lo dejo ahí porque seguramente se va a analizar en los próximos días. Que es el mismo señor que se acordó de algunos dichos de la diputada Giles respecto de no perseverar en estas ideas de retiros futuros del 10%. Sí, claro. Bueno, ¿vamos con Perú o no? ¿Qué te parece, Joyce? Tú estás bien preparado en el asunto peruano. Lo que pasa es que el Perú, al igual que Chile, con la pandemia sufrió bastantes daños en su economía y se espera que haya un repunte en los números de las cifras macroeconómicas durante este año, dado que se perdieron muchos empleos, pero nosotros hacíamos la comparación con Chile y al respecto decíamos que en Chile que ellos habían tenido un desarrollo bastante más auspicioso en el área logística, por ejemplo, y en el área de la inversión en la minería. Pero fíjate que desde el punto de vista político, polarización. Sí. Pedro Castillo, el candidato de la izquierda, dice que será una competencia entre ricos y pobres. Y ese es el problema que se avizora porque efectivamente en el Perú es una sociedad bastante segmentada, donde había mucho derecho a la educación y por eso la irrupción de Pedro Castillo, que viene desde las provincias, hace todo el cambio. Así es. Vamos con Enrique. Enrique, comenzamos contigo hoy día. Sí, yo particularmente caractericé un poco la población de Perú, son 32 millones de habitantes, Chile tiene cerca de 19 millones, digamos, la actualización del INE, la superficie del país, digamos, de Perú es casi más del doble de la chilena. De eso estamos hablando. Respecto, ahora, respecto al PIB, al PIB, al PIB, el PIB, el PIB, el PIB, el PIB, Chile tiene un PIB anual mayor al de Perú. Hay un montón de datos, digamos, donde los datos económicos son mejores, pobreza y otras cosas, pero yo quisiera relevar un par de cosas que me llamaron la atención comparando los datos peruanos con las de chileno. El gasto en defensa en Perú es menos de la mitad del gasto en defensa chileno. Es un dato que me llamó la atención y que a mí me reafirma la posibilidad de que nosotros también, a propósito de la crisis social y económica que tenemos en Chile, podamos mirar respecto de poder suspender algunos gastos en defensa que podemos tener, digamos, a la vista para efectos de destinar esos recursos públicos a otros temas sociales, particularmente a transferencias directas a las personas. Me parece que son datos relevantes. Hay un montón de datos donde efectivamente la tasa de... Lo único más negativo que yo encontré respecto a Chile con Perú es que la tasa de suicidios en Chile es mayor a la peruana. Sí, tenemos un problema de salud mental grave ahí. Hay un dato que da cuenta de salud mental y un dato también que me parece bien en el caso de los vehículos. En Chile, digamos, tenemos una cantidad de vehículos por cada mil habitantes de 18 y en Perú de 4.79. O sea, triplicamos la cantidad de vehículos por cada mil habitantes. Un dato que me parece relevante también de esta crisis. Francisco Ivieta, además del análisis que puedes hacer de toda esta situación, ¿por qué se estima que la situación, digamos, la realidad peruana podría ser comparable a la chilena en términos electorales? No sé si tienes una opinión al respecto, Francisco Ivieta. A ver, yo creo que va a pasar algo similar en Chile porque hoy día tenemos un candidato populista, un candidato de izquierda extrema, pero fíjate que además de eso tiene ciertas curiosidades porque además de ser un candidato que está promoviendo que llega a ser presidente la nacionalización de algunos recursos, fíjate que en lo valórico es una persona absolutamente conservadora. No está de acuerdo con la equidad de género, no está de acuerdo con las políticas de igualdad entre los heterosexuales y los homosexuales, tampoco está de acuerdo con el aborto. Entonces, se da que es como un personaje bastante raro en el mundo progresista que hoy día estamos enfrentando. Yo tengo la impresión de que en Chile va a pasar algo similar. Yo creo que la Pamela Giles va a ser la persona que va a pasar la segunda vuelta con un candidato no tan de extrema derecha como la Keiko Fujimori, si va de centro como lo va a ser Lavín. Entonces, va a ser bastante parecido el escenario electoral que vamos a tener, sobre todo ahora que la democracia cristiana parece que la están dejando afuera de las primarias de la... Ya no sé cómo se llaman, de la ex nueva mayoría de la izquierda. No sé cuál es el nombre del conglomerado de izquierda. ¿Qué te parece los dichos, digamos, este análisis que hace Francisco Ibieta, Enrique y Nostrosa? Me parece que le faltan algunos datos porque también hay que reconocer de lo que ocurrió si uno analiza los datos electorales que ha publicado la OMP, que se llama, que es como nuestro servicio electoral. La cantidad de votos que se llevó Pedro Castillo en regiones, en provincias peruanas, es mayor de la de Lima. Y lo que se está dando son dos cosas. Aparte de una natural polarización, son bloques políticos muy lejanos. Lo que se da es una disputa entre personas que la han pasado muy mal en las provincias se ha sentido no considerada respecto al centro político que es Lima. Hay un dato que hay que mirar con mucha atención. Yo tengo la impresión que además hay que considerar de que un país que viene a una crisis política desde hace mucho tiempo, lo comentábamos ayer, ex presidente que han estado detenidos por corrupción entre ellos no ha sido presidente, ha sido candidata tres veces que hay que Fujimori también. Tenemos una situación bien compleja. Ambos en un uso excesivo del presidencialismo han prometido en campaña indultar uno a Tauro Mala en el caso de Pedro Castillo y que hay que Fujimori a su padre el expresidente Fujimori hay una situación de desprestigio en la política de corrupción que da cuenta de este escenario que estamos llevando hoy día. Ahora, lo que a mí siempre he señalado de que al parecer el dato político, esta crisis política no se refleja en el dato económico. Al parecer el carril económico pasa más allá de los líos que ha tenido. Hay que recordar de que en este año 2020 un presidente cesó en su cargo por parte del Congreso el Congreso eligió un presidente que duró como cinco días o sea, ha pasado de todo pero la economía sigue funcionando. Oye, tengo un me gustaría sigue funcionando y aquí un dato un dato que no debe pasar atrás sino que es que la tasa de desempleo es bastante más baja que la nuestra. Así es, en la mitad de la chilena. Sí. Es bueno cuando analizamos los números verlos en porcentaje porque tú dijiste Enrique el gasto en defensa es la mitad sí claro pero en términos de porcentaje del PIB tienen una diferencia de 1,5% aunque sea la mitad en plata entonces al final el gasto si lo llevamos a una base que se pueda comparar real es más o menos similar Mira, aquí la evolución del desempleo disculpen para complementar lo que dije Solo un dato para hacer una precisión el gasto en defensa en porcentaje del gasto público es 5,43% en Perú y en Chile es de 7,18% o sea sigue siendo 1,5% No, sigue siendo mayor el gasto público en Chile respecto al porcentaje el gasto en defensa en relación al porcentaje del gasto público Pero cuando tú no organizas el número dices es el doble claro suena abismante pero cuando tú no lo ves para poder comparar por eso 1,5% pero déjame 1,5% no suena excesivo somos un país que tiene mucho más costa por lo tanto debiésemos destinar más recursos a eso Perú tiene mucho menos costa Perú tiene más costa que Chile en kilómetros en kilómetros en kilómetros sí no ya entonces debemos tener más solo por eso pongo el dato entonces hay que analizar las cosas en su mérito no tirar los números como decir o diga por eso te digo el gasto público venido medido el porcentaje el gasto de defensa medido en porcentaje el gasto público es menor en Chile respecto a Perú yo ahí lo que les iba iba a precisar que el año 2019 según lo que se informa Chile tenía una tasa de desempleo del 7 punto se me perdió la cifra pero era cercana al 7 y hoy se informa aquí está perdón era el 7 punto cero a noviembre de 2019 el último trimestre del 2020 estamos en un 10,3 y en tanto en Perú era un 5,8 en la misma fecha de 2020 entonces ahí hay una una cifra que en realidad llama la atención y también llama la atención que el IPC general a junio de 2018 pero aquí miren miren la comparación es del 1,6 y en Chile a marzo de este año 2,9 entonces también es y la tasa de riesgo ellos están en BB en 3B BBB y nosotros estamos en A entonces hay bueno, bonito y barato digamos mira, ve las cosas de Joyce oye, ¿puedo hacer un paréntesis? sí, diga hoy día es un día histórico ¿por qué Enrique? 14 de abril se conmemora en Chile el día del locutor radial ustedes son parte de ese no, no, no yo no soy locutor no, no, no pero en general ustedes forman parte de aquellas personas que se comunican y acompañan a los chilenos y chilenas a través de la radio se conmemora el 14 el 14 de abril a propósito de un homenaje a del fallecimiento de Petronio Rombo Petronio Rombo Petronio Rombo yo no quisiera dejar pasar este día que se instauró en el gobierno de la presidenta de Bachelet para efecto de poder saludar a quienes están detrás del micrófono por ejemplo ustedes bueno, aquí a propósito que tocaste el tema ¿quién es la candidata de la presidenta de Bachelet? ¿existe? ya, tú no, no no soy vocero de la presidenta de Bachelet y existe no, no te preocupes existe se llama Paula Narváez a pesar de que te pone nervioso yo no sé por qué esta obsesión con Paula Narváez pero bueno será parte de tus preocupaciones Juan Chivieta bueno, yo quiero decir que Petronio Rombo hay muchas personas que probablemente no lo conocen porque pero él es una figura señera en la radiotelefonía yo diría mundial Petronio Rombo fue un enorme locutor que se le puede identificar con las brevenotas y la antigua presentación del informador y el radiograma también del diario de cooperativa el diario de cooperativa está llamando entonces él es Petronio Rombo y en en un homenaje a él se instauró aquí en Concepción y digamos desde aquí surge apoya la moción el diputado José Miguel Ortiz y se crea el día del locutor radial un saludo para Ismael Muñoz el director de esta estación que de la una antigua camada de locutores que está activo y plenamente activo en RDIFM así que oye a mí me desgraciadamente se nos fue el tiempo yo quería plantear un tema que me parece relevante en la opinión de este servidor las elecciones son utilizando lenguaje de mercado bienes esenciales si hubiera que elegir un bien esencial para utilizar un lenguaje de mercado insisto habría que hablar de las elecciones y a mí me parece que lo que está ocurriendo es muy preocupante porque tengo la sensación como un observador privilegiado de la realidad que me considero que ya se está cocinando la postergación de las elecciones ustedes saben lo dije aquí muchas veces yo fui partidario de que las elecciones fueran el fin de semana que pasó desgraciadamente no se hizo ayer el ministro ahí lo ponemos en pantalla el ministro de París que ayer fue un día desastroso para el ministro de París no lo vamos a poder alcanzar a comentar lo dijimos al principio del programa pero hoy día fue ayer fue una cosa para el olvido casi yo creo que tiene las horas contadas el ministro Enrique París no da para más bueno ayer dijo nadie sabe con certeza que puede ocurrir postergar de nuevo a las elecciones yo creo que es obligación de los actores políticos asumir una responsabilidad y decir las elecciones hay que hacerlas y hay que organizarlas también para que no sean un vector de contagio no pueden postergarse nuevamente y no sé por qué la clase política no solo el gobierno sino que también la oposición está pavimentando el camino para que las elecciones no se hagan en mayo Enrique y Francisco muy breve por favor mi opinión yo creo que también es un tema que no vamos a pasar a tocar que lo grave que ocurre que está ocurriendo que ocurrió en Tirúa y Quidico ayer pero sobre las elecciones Álvaro creo que lo dicho debería se preparó dos días de elecciones esto tiene que mantenerse es parte de las medidas que se tomaron para evitar los contagios de las elecciones y por lo tanto yo también conseguí contigo que con un protocolo sanitario estricto las elecciones deberían llevarse a cabo no obstante ser muy drástico y muy exigente respecto de que no se produzcan celebraciones donde pueden haber contagios o las celebraciones posteriores y ahí creo que un compromiso de los actores políticos de evitar cualquier tipo de celebración de aglomeración pública después de los resultados electorales Francisco Inieta yo pienso muy similar a usted a Chile le encanta a los políticos chinos les encanta inventar cosas y ponerse creativos pero basta con mirar al mundo como lo han hecho hay experiencias desde el año pasado de elecciones en pandemia en Europa ahora tuvimos recién pasado el fin de semana recién pasado en Perú y en Ecuador y se pueden sacar conclusiones y se puede aprender de lo que han hecho el resto para poder hacerlo bien nosotros nuestro país y si nosotros no somos algo muy distinto a los otros países que han podido hacer elecciones en pandemia entonces un llamado a nuestros parlamentarios no se pongan creativos sino que vean lo que ha pasado a otros lados y en función de eso actuemos y tomemos las medidas para que sea una elección segura pero no se puede seguir postergando porque finalmente los alcaldes nuevos los concejales nuevos y los gobernadores van a terminar con periodos de tres años cosa que es ya cuatro años es poco imagínense tres años ¿qué se puede hacer? a lo mejor ahí pedirle a los actores de la comunidad científica y médica que propongan medidas ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? para no tener que postularlo lo hicimos en octubre tampoco hay que ponerse tan creativos ya se hizo en octubre no pasó nada y votó mucha gente gracias Francisco Ibieta Enrique y Nostroza nos encontramos el viernes nosotros mañana con Francisco Ibieta y Gastón Saavedra muchas gracias muy bien buenos días chau chau